Luego de que Justin Timberlake fuera captado de la mano de Alicia Gwangright, parece que todo está normal en su matrimonio, porque Jessica Biel se dejó ver en público sonriente con su anillo de casada, dejando claro que su matrimonio sigue en pie. Robert Pattinson se encuentra entrenando y ejercitándose para el papel protagónico en Batman, pero según rumores, la película podría sufrir de un retraso, debido a que el actor británico no consigue ganar volumen muscular. Elsa Pataki y Chris Hemsworth ya tienen prácticamente listo su flamante y espacioso nuevo hogar en Australia, y la madrileña ha revelado que la familia entrará a vivir en el inmueble poco antes de la llegada de la Navidad. Priyanka Chopra sorprendió a su esposo Nick Jonas con un nuevo cachorrito, el cantante se despertó con un pequeño pastor alemán llamado Gio, que ya cuenta con su propio perfil en Instagram para que todos los fans no se pierdan de las nuevas aventuras que le esperan.